La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Hay un poder en algún lugar Con el cual mi alma clara Hay un abismo que llama a otro La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Hay un poder en algún lugar Por el cual mi alma clara Hay un abismo que llama a otro Oh gran Jehová Donde quiera que esté Hay un abismo que llama a otro Un abismo que llama a otro Oh gran Jehová Donde quiera que esté Hay un abismo que llama a otro Oh gran Jehová Donde quiera que esté Hay un abismo que llama a otro 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 El abismo que llama a otro Bendito es el abismo que llama a otro Bendito es tu nombre Señor Bendito es tu nombre Bendito es tu nombre Bendito y tú Bendito es tu nombre Bendito es tu nombre